Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenas tardes, saludándoles con mucho gusto desde el estadio de béisbol Hermano Cerdán, en plena inauguración de la temporada 2013 de la Liga Mexicana, con la novena verde y esperando que sea una temporada exitosa para todos los equipos de la Liga Mexicana, pero especialmente para los pericos. Llegó la hora de los cuadrangulares, de las grandes atrapadas, de juegos de extra innings, de poder en los bats, de joyas de picheo, de las barridas, outs, carreras, ponches en el estadio Hermano Cerdán. ¡Feliz mamá! ¡Feliz mamá! ¡Feliz mamá! Desde temprana hora, los aficionados se dieron cita en el Parque Poblano para ver a sus pericos. Niños, jóvenes y personas de la tercera edad dijeron presentes de cara al duelo ante los guerreros de Oaxaca. La inauguración fue de primer nivel, ya que en el diamante se encontraba el presidente del Consejo de Administración de la Novena Verde, Rafael Moreno Valle Sánchez, y junto a él, una belleza de la comunicación, la conductora de Televisa Deportes, Vanessa Hopencote. La fórmula fue perfecta, y para redondear dicho acto, el hermano Sardán lució casi lleno, y no era para menos, ya que el aficionado esperó más de siete largos meses para ver otra vez en acción a los pericos de Puebla, quienes en esta campaña repetirán en la zona norte. Los peloteros de ambas novenas saltaron al diamante, listos para la primera de más de cien batallas. Los locales fueron vitoreados, pero el que se llevó a las palmas de manera rotunda fue Alfonso el Houston Jiménez, que regresa en busca de la revancha. Las porristas también llegaron. Pancho Perico acompañó a la madrina, quien arribó con un atuendo verde que provocó el silbido de los presentes y la envidia de las damas. El jerarca del deporte estatal, Manuel Yosimatz, fue el encargado de lanzar la primera bola, y Vanecita también demostró cualidades para el béisbol. Enseguida, todos pasaron a tomar su lugar para presenciar el primer juego de la nueva temporada. Radio encendido, garganta afinada, niños ilusionados, personas adultas pendientes de cada jugada, y hasta el gordito, ansioso porque el play ball está de vuelta. Aparecieron las porras. ¡Pericos, Pericos, para! La ola se dejó sentir, y el ambiente fue de lo mejor. Pancho Perico hizo de las suyas, y las porristas deleitaron visualmente a los presentes. Así, ante un marco pletórico, los Pericos de Puebla arrancaron la temporada con el pie derecho al derrotar 9-1 a los Guerreros de Oaxaca con gran actuación de José Castillo al irse de 5-3 con tres remolques. Con imágenes de Álvaro Morales para Tribunal Deportes, Ernesto Romero.